Tomando las precauciones especialmente con mi familia, con mi esposa y esperemos que arrojan estas investigaciones pero por ahora es un tema de alarma y estamos tomando las precauciones necesarias ¿Pero puntualmente cae la amenaza, gobernador? Bueno, llegó una posible amenaza de poner un carro bomba para atentar con nuestra seguridad pero como lo digo, estamos haciendo las investigaciones ya está en manos de investigación, ya está la policía nuestro ejército y nuestra fuerza aérea adelantando todas las investigaciones necesarias por ahora es una alarma, esperemos que arrojan las investigaciones Damos el agradecimiento a todos los medios, pedimos excusas Muchas gracias